¿Qué es la provincia? Sí, claro, yo la conozco a Arna hace tiempo y bueno, estoy muy contento porque con simpatía en Buenos Aires logramos en aquellos años difíciles del 2000-2001 donde estaban los cortes de calle yo en aquel tiempo me... en el 2002 me fui a Italia por una cuestión económica y con esa pasión y energía constituimos la asociación yo estoy acá para colaborar con Arna y para que la asociación sea más federal y cubra toda la Argentina esta experiencia que ahora se está continuando quiero comunicarles algo que no es tan conocido durante el gobierno peronista por el año 50 se financió a un investigador aficionado a la guitarra a la cultura guitarrística el doctor Muñoz y él realizó un estudio de las principales maderas argentinas para la producción de guitarras de calidad al final de ese año los instrumentos fueron construidos por la Casa Núñez y al final de ese año en el Teatro Coliseo de Buenos Aires con una comisión de músicos importantes se ejecutaron tres modelos de guitarras argentinas bajo el diseño de Muñoz él abautizó la guitarra argentina folclórica clásica y flamenco mano a mano con guitarras españolas y se comprobó que había material y materia prima de igual o mejor calidad desgraciadamente con la revolución libertadora ese archivo esa documentación de madera desapareció el Ministerio de Economía pero el libro de Muñoz está se logró yo lo logré fotocopiar en la biblioteca nacional y les digo que con los años vi una edición pirata en italiano pirata porque no sabían quién tenían los derechos no porque querían piratear o sea que la historia de la lutería argentina heredera de la lutería española italiana hoy sigue muy viva y tiene un gran auspicio para la Argentina ¿Cierto? ¿Cómo está la realidad hoy del sector? Somos quizás demasiados lutieres tengo que decir desgraciadamente lo tengo que decir que la música argentina está prácticamente echelada de los medios de comunicación masivos y de ese punto de vista los luterías nos estamos replanteando de qué manera nosotros podríamos no revertir eso pero formar pequeños grupos autónomos locales donde la guitarra si los muchachos no escuchan la guitarra no la pueden imaginar ni desear entonces la realidad comercial es que por cada guitarra clásica que se vende en un negocio hay más o menos 50 guitaras eléctricas o sea hemos sufrido un proceso de decolonización cultural y nacional entonces nosotros estamos también nuestros colegas hacen guitaras eléctricas se hacen para jazz para todo tipo de música digamos un instrumento hecho a mano tiene un valor que no todos pueden apreciar porque no todos conocen la mayoría de mis colegas es consciente de que prácticamente no hay sastres de medida pero hay luterías de medida entonces tenemos un privilegio de que con las dificultades del caso los aficionados juntan el dinero y pagan un precio alto por un instrumento de mayor calidad porque los instrumentos hechos en serie son anónimos y el artista eso lo percibe si el bolsillo lo permite naturalmente pero primero tiene que estar el conocimiento entonces bueno quería marcar estos son pequeños conceptos que hacen a una generalidad a un escenario que nos nos condiciona pero tenemos conociendo cuáles son los condicionamientos podemos de alguna manera revertirlos ¿Qué le parece y qué tan importante le parece que hoy estén reunidos todos los músicos acá de Misiones? Bueno el sistema nos incluye los aficionados el que escucha faltaría perdónenme yo no hablo acá de política en Misiones pero faltaría el compromiso de los medios de comunicación y la voluntad de defender un espacio soberano de la cultura argentina desde este punto de vista si esa voluntad se manifestó y yo estoy por eso contentísimo porque estamos construyendo un espacio autónomo un espacio un espacio de la cultura